Les quiero expresar mi beneplácito de estar aquí en la Tierra Caliente nuevamente, en Conyuca de Catalán y muy especialmente para reunirme con ustedes y dar inicio de la pavimentación de la carretera de Santa Teresa a Paso de Arena. Ya me han dicho que se van a hacer dos kilómetros, pero le he dicho, le he dado instrucciones al responsable de las carreteras que de una vez haga todo el camino y lo termine. Me gusta saludarles a todos y a todas. Me da especial gusto también que en esta ocasión vayamos a darle el banderazo a la rehabilitación del tramo del puente de Conyuca de Catalán hasta Riva Palacio. Hasta el puente de Riva Palacio, que es una obra que el año pasado determinamos hacerla y que esperamos que esté concluida y que le sirva a todos los que utilizan este tramo, desde Riva Palacio hasta esta parte que viene al puente de Conyuca. También le estaba diciendo al presidente municipal de que vamos a pasar a echarle un ojito al hospital. Me interesa mucho ver cómo va, porque hay que terminarlo. Y eso es un asunto de la mayor prioridad que quiero recalcar con ustedes. Para el gobernador del estado, el hospital que está aquí en Conyuca de Catalán, que es un hospital regional, es de la más alta importancia. Y va a ser un tema en un servidor permanente hasta que lo terminemos. Por eso me da mucho gusto que, tocando el tema del hospital general, estén aquí los presidentes municipales y presidentas de la Tierra Caliente. Siempre será un gusto venir a Tierra Caliente. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en esta región. Que sepan que el gobernador está atento a todo lo que suceda en esta región. Y que el gobernador hará siempre lo más prudente, lo más correcto, para que esta región pueda salir adelante. En esta ocasión en que vamos a dar el banderazo de la carretera, quiero ratificar mi enorme y absoluto compromiso con esta región. Que hagamos muchas carreteras, que hagamos obra pública, que trabajemos aquí con ustedes para que esta región salga adelante, camine bien. Por más grandes que sean nuestros problemas, la voluntad de conjunto de todos y de todas tiene que hacer que salgamos adelante. El gobernador está contento de que este domingo hagamos una gira, venir a saludarles aquí hoy en Conyuca. Estaremos en Altamirano más tarde. La próxima ocasión que regresemos a Tierra Caliente, estaremos en otros municipios diferentes de compañeras y compañeros presidentes para que podamos ir abarcando otras regiones. Hoy quiero decirles muchas gracias por recibirme. Que viva la Tierra Caliente. Que viva Coyuca de Catalán, como dice la canción. Muchas gracias. Gracias.